Hola amigos, este es el juguete del día de hoy, Suzuki Grand Vitara modelo 2024. Siempre me parece peligroso usar el nombre de un producto que existió en el pasado, sobre todo cuando el nuevo no tiene características tan parecidas. En este caso, pudiera pensarse que sí, lo que en lugar de ser mejor, me parece que es peor. Porque es una SUV, es una SUV mediana para cinco personas, cuatro de preferencia, perdónenme, cuatro de preferencia. Y lo que es completamente distinto es el desempeño. Suzuki está, según definición de sus ejecutivos en México, en esta etapa en la que prefiere un menor consumo, prefiere, digamos, una mayor responsabilidad con el planeta, por lo menos ese es el discurso, a un mejor desempeño. Pero en México, con las altitudes que tenemos, Guadalajara que no es de las más altas, está a 1.600 metros sobre el nivel del mar, los 102 caballos de fuerza que tiene esta camioneta se transforman ahí en algo con un poco más de 80 y pone cuatro personas, pone equipaje y resulta insuficiente, por decir lo menos. Aquí tenemos los rines, 215-60R, 17 es la medida de las llantas, son bonitos rines. De hecho, el diseño de la camioneta me gusta, está bastante bonito, es agradable, ¿no? Con bitono, emula el techo negro, emula un techo panorámico que no tiene, que se ve bien, pero que absorbe mucho el calor en lugar de reflejar. Entonces, una camioneta que te va a obligar a un uso mayor de aire acondicionado. Hubieran puesto el techo blanco y tal vez estéticamente no fuera lo ideal, pero sería más ecológico, creo que hasta más ecológico que un motor mild hybrid como el que tiene. Aquí lo ponen el logotipo Booster Green, me gustan estas luces, estas es una solución bonita para el tema de las luces unidas que están de moda. La cajuela, la van a ver, tiene buen espacio para el nivel del vehículo, las herramientas en una bolsita, no me gusta ese asunto, cabrán aquí, a ver. Entonces, bueno, caben ahí, eso mejora. Y tienes una llanta de refacción, cosa que todos agradecemos. Los asientos abaten 60-40, las cabeceras tienen la forma adecuada, hay cubierta. En términos de equipo, la gran vitara está bien, en términos de espacio está adecuada. No te subes y vemos ahí, tengo unas 2-3 pulgadas de espacio, bastante bien, salidas de aire, un par de puertos USB, que son USB, uno es C y otro es A. Revisteros, en las 2 plazas, anclaje de silla de bebés, descansa brazo central, muy bien esto. Y aquí están las cabeceras, como les decía, te sientas, la estorba y tienes que ponerla en la posición correcta para protegerte mejor. Este cristal mejora la visibilidad, tienes agarraderas en 3 plazas, bastante bien esto. Los asientos están forrados de piel, seguramente de piel sintética, de vaca que no hace mu. Y el centro es perforado. En las puertas tenemos negro piano alrededor de los controles de espejos, cosa que se va a rayar muy pronto, ya lo saben. Y vamos a ver, adelante. Abre la puerta, tienes ahí los controles de espejos seguros de cristales. Vemos que los asientos se ajustan de manera manual. El tapete tiene el logotipo de Gran Vitara. Ahora, entras y tienes aquí el volante con funciones. Me parece casi burla las paletas detrás del volante con 102 poderosísimos caballos de fuerza. Prendemos el motor en un tablero de instrumentos análogo con el centro digital. Y ahí ya aparece 14 kilómetros por litro. Es uno de los beneficios de tener un motor mild hybrid. Es el que Suzuki pretende que se haga. Y aquí ya tenemos una vista 360 del coche. Automáticamente te da esta vista. Lo que está bastante, bastante bien. Entonces sabes precisamente donde el coche está parado, incluso antes de que toda la pantalla empiece a funcionar. Muchísimo negro piano. El aire acondicionado es de una sola zona, pero es digital. Sensor de estacionamiento. El start-stop. Control de estabilidad. Un par de puertos. Un puerto USB A más aquí. Una toma de corriente de 12 voltios. Un cargador inalámbrico de celular. Portavasos. Consola central con tapa acoginada. Acoginada y un pequeño espacio para guardar objetos. El asiento es cómodo. Está bien. Ahí cabe una botella de buen tamaño. Y aquí manuales, documentos, etc. Esto es acoginado. Esto no. Esto es rígido. Porta lentes. Cristales. Espejo de humanidad con iluminación. Y listo. Esto es todo lo que tenemos adentro. Las funciones del volante son Bluetooth. Los modos del estéreo. Y el control de crucero. Miren. El consumo ya bajó a 13.8. Porque estoy aquí paradito y prendido. Déjenme les muestro el motor y vamos a manejar. Ahí está el motor. Como les decía. Es un motor chico. Cuatro cilindros. Transversal. Que sumado con. El pequeño sistema eléctrico te da 102 caballos de fuerza. La tracción es delantera. Y la caja es automática de convertidor de par de seis velocidades. Miren. La Suzuki Gran Vitara. Puede ser un vehículo agradable. Si no estás esperando mucho de ella. ¿A qué me refiero con no esperar mucho? Con desempeño dinámico. Si la quieres para ciudad y nunca vas a salir de la ciudad. Y a la salida de carretera vas a usar otro vehículo. Está bien. Porque la puesta a punto de la camioneta. Está hecha para que el arranque. Es el 0 a 40, 0 a 50 kilómetros por hora. Sea decente. No es rápida. Es decente. Entonces el nivel de agilidad urbana está bien. Luego pasas como pasé ahorita por. Por un pedazo de asfalto. En muy mal estado. Y se nota que la construcción está bien. No hay ruidos interiores. A pesar de que hay muchos plásticos rígidos. El nivel de equipo está bien. Ves lo que está alrededor tuyo es agradable. Entonces ahí. Para los que estén viendo el camioneta así. Sin mayores pretensiones. Está bien. El detalle pasa cuando ya empiezas a exigir un poco más del motor. Cuando le pisas. Cuando necesitas rebasar. Cuando vas a una carretera. O cuando quieres entrar a una vía rápida. Y presionas fuerte al acelerador. No recibes la respuesta que deberías recibir. No recibes la respuesta que te daba la Vitara. Y me refiero no solo a la Vitara Turbo. También a la Vitara normal. Que tenía 118 caballos. Esta con 102. Queda corta con relación a esos. Donde si vas a quedar mejor. Es en el tema del consumo. La computadora marca en este momento 13.7. Vamos a admitir que sean reales. Yo no la voy a tener por tiempo suficiente. Como para medir el consumo. Pero vamos a creer en la computadora. Vamos a dejarlo en 13 kilómetros por litro. Está muy bien. Es un buen consumo. No es extraordinario. No es déjame mandarle ahí un Whatsapp a mi hermana. Para que la compre de inmediato. Porque es una maravilla. No. Pero no está mal. Y te paras. El Start-Stop funciona de manera suave. Suave. Perdón. Agradable. Y listo. Entonces. La camioneta tiene sus virtudes. Ahora. No tiene hadas. No tiene asistencias electrónicas. Son las hadas. No hay una alerta de cambio de carril. No hay un frenado automático de emergencia. Por lo menos yo no lo percibí. No está en la ficha técnica. Y la seguridad. Son seis bolsas de aire. Control de estabilidad. Y listo. Eso es lo que ofrece. Lo básico. Qué bueno que tenga lo básico. Pero. En estos días. Uno. Francamente. Ya espera más. Que lo básico. Y la gran vitara no lo da. Y luego hay otro detalle. Con el tema del nombre. Acabamos de tener. Vitara. Y acabamos de tener. Vitara. Con motor aspirado. Y con motor turbo. Vamos acelerando. Esta aquí. Tengo el pie a fondo. No lo puedo acelerar más. Porque venía otro coche. Hay mucho ruido. Y poca respuesta. Es la realidad de. Esta camioneta. Que. No esperes. Mucha respuesta de 102 caballos de fuerza. Mira. Aquí creo que puedo acelerar un poco más. Todo ese trabajo fue para llegar a. 75 kilómetros por hora. Entonces. De nuevo. No. No esperes mucho. No. Porque no. No te lo va a dar. Y una camioneta que se llamaba Vitara. Tenía más potencia. Que esta que se llama. Gran Vitara. ¿Por qué? El nombre gran. Implica grandeza. Implica ser mayor. Ser mejor. Y no lo es. Está mejor acabada. Sí. Y. Nada más. Ah. Mejor. Mejor economía. Y por lo tanto. Mejor autonomía. No me parece suficiente. No en mi opinión. Si es en la tuya. Lo respeto. Lo entiendo. Aparentemente. Es la de Suzuki. La de Maruti Suzuki. La camioneta viene de India. Y. Perfecto. Adelante. Muy bien. Se fijan. Como la aceleración. De. 0 a 10. 0 a 20. Está muy bien. Y eso. Va a hacer. Con que mucha gente. Se vaya con la finta. Y la compre. Pensando que. Acelera bien. La realidad. No es esa. No. No acelera bien. Cuando realmente. Las necesites. Sobre todo. Con carga. En una subida. Bueno. Vas a estar. Punto menos. Que he perdido. Cuando puedes comprar. Pues una. 630. Una Corolla Cross. Incluso una Kixi Power. No. Gracias Suzuki. Pero no. Miren. Suzuki pide. 540 mil pesos. 539. 990. Por. La. Nueva Gran Vitara. Booster Green. Y. Que ofrece. Por ese dinero. Yo creo que. Mucho menos. De lo que solía ofrecer. Esta camioneta. No tiene asistencias electrónicas. Por ejemplo. No tiene hadas. El desempeño dinámico. Es pobre. Va a ofrecer. Consumo. Sin. El consumo es mejor. Que el de la mayoría. Pero el precio a pagar. Me parece muy alto. Una incorporación. A una vía rápida. Es difícil hacerse. Y. Vaya. Por 540. Con 514. Tienes. Mucho mejor seguridad. Más espacio. Más potencia. En una Corolla Cross. Por 580. O sea. 40 mil pesos más. Tienes. Mucho más seguridad. Más espacio. Más potencia. Y mayor economía. Y mayor economía. En una Corolla Cross híbrida. Por ejemplo. Entonces. ¿Cómo defender a la Gran Vitara? O sea. Suzuki es de mis marcas favoritas. Me gusta mucho el tema del peso. Y esta camioneta es ligera. Pesa poco más de 1.100 kilos. La Francs. Por ejemplo. Pesa 1.050. 1.055. Pero eso no es suficiente. Para darles un buen desempeño. Esta camioneta necesita un booster green. Perdón. No un booster green. Un booster jet. Esta camioneta con el motor Suzuki Swift Sport. Va a estar bien. No sobrada. Bien. Y ahí sí. Sería una buena opción. Pero a este precio. Ahora. 540. Por esta versión. Con 102 caballos. A mí en lo particular. No hay economía de combustible. Que me convenza. No. No me parece. Un buen valor precio. Lo siento. Suzuki. Pero. Pues no. Yo creo que esta camioneta. Salvo. Mis impresiones del mercado mexicano. Estén muy mal. Yo creo que. No va a ser lo exitosa que ellos quisieran. Gracias por la atención. Nos vemos aquí. En el siguiente video. Adiós.